y hola que tal amigos youtuberos aquí suami en actos de continuamos con el gameplay de shadow fight 2 bueno nos habíamos quedado en que no me acuerdo porque hace tiempito que no estoy jugando y vamos a ver cómo nos va en lo que sigue pues ahí vamos a darle vamos a darle ya saben he estado comentando lo en lo que es en los streamings que voy a estar de viaje y desde este punto voy a estar dejando lo que son vídeos ya pre hechos se podría decir no que ya están subidos acá el canal y se van a ir subiendo poco a poco así que o sea me voy a poner a grabar un montón seguramente voy a llegar hasta shogun capaz lo voy a vencer capaz voy a pasar más de esto así que no sé no sé estoy haciendo una suposición no quién sabe pero bueno vamos a ver hasta dónde llegamos dependiendo de lo que haya subido y nada así que bueno ya saben voy a estar de viaje todo eso y bueno vamos entonces ahora si el juego a ver en qué nos habíamos quedado tenemos el reto está en la fase 4 24 y el torneo estamos en la fase 10 de 24 el show me imagino que puedo pelear después en el siguiente nivel no con su guardaespaldas lo hemos vencido dos de ellos y nada bueno tendría que ir sacando armadura y toda la cosa que me olvido de comprar no sé por qué vamos a ver qué es lo que hacer ahora en armadura tenemos coraza de escamas y nada más así que bueno vamos a pedirla cinco minutos hay que esperar ya saqué las moneditas también las gemas el casco también faltaría dos millones pide a la y la magia también un huevo porque pide tanta plata bueno no importa entonces vamos a intentar avanzar un poco en lo que sería el torneo probemos suerte a ver si hay suerte y si no pues y sombra contra lo veas vale a ver rondo no venga le ah ah como bien citamos montón no medio que mentira que tampoco le di Toma ahí Toma ahí Oh shit, ya me mató Puta mano, digo Ay, un golpe, ya era Knockout Vamos, vamos, round 2 A ver Uy, qué suerte No No Y me morí Eso, eso me pasa por no darle el golpe Pero bueno, va de nuevo Ya estamos viendo, vamos probando Tenemos que esperar también 5 minutos A que me den la armadura Con eso obviamente voy a bajar el nivel también Ay, pero qué mamada, qué mamada Vamos a intentar ganarle, eso sí se le puede ganar a Sabio Solo que La cosa es que no me pegue Bueno, a un golpe Caramba Bueno, no con sus mariconas Dios Bien, bien, bien Se muere, se muere La madre, pa' que le lancé esa huevada El agua no le hace ni shit La bolita de agua que le lanzó por gusto está de adorno La magia últimamente no me está alcanzando, ¿no? El poder, pero bueno No, por qué retrocedí No, puta madre Qué mala suerte Me dio el golpe de la nada Yo pensé que le iba a esquivar Pero, pues, me dio Me dio Me dio Y si tú vienes en PC Tú vienes en PC ¿Cómo es eso? No sé Se me acaba de ocurrir Lo dije mal Tú vienes en PC Tú vienes en PC Tú vienes en PC A ver A ver Me dio Me dio directo En toda la carita En su carita Bueno, vamos de nuevo Sí, se puede Porque normalmente Si estuviera con la armadura Entonces al máximo Le damos normal, ¿no? Pero siempre hay más reto Cuando le hacemos así O sea, me estreso también Sí, ya Pero Es más divertido, sinceramente Cuando tienes Cuando tienes el enemigo Más ventaja que tú, ¿no? Oh, madre De gracia No No Au Hijo de fruta Hijo de fruta No, madre No 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 seas Marisco Tabare No puedes ir De ahí tal ahora No puedes ir Todos congelados Ahí al fondo Toma Ahí Por poquito Pero igual Hasta que no le hago nada Tengo que darle golpes seguidos Joder Está así una patada Está con lo que me quita Me mojo Me mojo Total ¿De qué cree que estamos en carnaval? Es que chinga Con la cosa de arriba Pero bueno Ya pasó De cinco minutos Ya de mi armadura Vecta Maestra Que se para saliendo De arriba Pero bueno De dónde está mi armadura Dónde está mi armadura Ya ya pasaron Cinco minutos ¿Dónde está? Ah, toma De faltan Diez segundos A ver Esperemos De los diez segundos Ajá Sí Qué bonito Mira Mira Qué bonito Es esperar La paciencia La paciencia Como Capitán América Listo Vamos a equipar De una vez Y listo A esto Yo me imagino Que debe bajarle el nivel Algo No, pues no le pasó Ni mierda Bueno, en el reto Sí Ya vemos después Pero en imposible Seguimos Al menos voy a aguantar Creo los golpes más Al menos que me den la cabeza Ahí sí Yo ya fui Creo Pero bueno Hay que probar Suerte Bueno Ajá Venga Uff Ah, en serio Ah, no Yo sí Yo pensé que me había dado Justo en el suelo Toma ahí Toma ahí No 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 La madre ¿Por qué nunca da El golpe que quiero En el momento que quiero Muérete Ya está Bueno, por suerte no me pegó Creo que sí me pegó, pero un golpe de cerca Por eso me bajó poquito Sí, aguanto más todavía Con la armadura, ¿no? Todo lo que aguanto Eso, en el aire Toma, chapoteo Ah, no me dio Pensé que me había dado Justo me paré y pensé que me había dado Con esa huevada, con ese boomerang que me sale Desgraciado, fíjate Ah, la verga Bueno, sí, aguanté con el cuerpo Toma ahí Toma ahí, hasta Esto que es imposible, nada de imposible Bien Solo es paciencia, paciencia Queridos hermanos, paciencia Y bueno, esto es mamá de los raids que nunca participo Porque me vale verga Pero bueno, a ver, nivel de arma 33 si tengo Vamos Eso va a estar fácil Sombra contra la chicardilla De Marvel Cuidado, nos meten copyright Derechas de autor Porque hay chicardilla Toma, bitch Toma, bitch Todavía con la lanza esa que es muy buena Eso es Se salvo de la patada Pero listo Perfect Mira, mira como te voy la palanca Mira como te doy círculos Mira como te doy círculos Mira como te doy círculos ¿A dónde escapas? ¿A dónde? Ah, la madre Te iba a ser perjente No, 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 no Toma ahí Toma ahí Me escapé Au Me dio ahí Uy De cerca Toma ahí Con mi bolita de agua Que no le hago ni miércoles Pero al menos la desestabiliza Eso ayuda mucho Hasta que me salvé de ahí Muerta Ya tiras ahí Pisi, pisi Y su vieja en bici Digo Bueno, es normal Consigue la victoria Solo cabezazos O sea, golpes en la cabeza No cabezazos Que lo agarra Cabezazos No lo que Todo golpe en la cabeza Sombra contra Zíngaro Y esta Se llama Zíngaro Ah, con golpes en la cabeza No lo recibe Eso es Lo bueno es que mi arma Así da Golpes en la cabeza Así que Por gusto es Tres golpes Va Eso es Cinco Seis Ya gané Ya por ustedes Por ustedes Causa Por ustedes Y el ataque Acá si le hago goleada De diez goles Bueno, de diez golpes ¿No? Y si La Sheet me está matando la música Ya estoy con audífano Y me siento bien fuerte Oh, dios ¿Por qué me bajo vida? Que mentira Yo soy el que Debería bajarle vida también Entonces O sea Hay que aguantar No me voy a dar un golpe No, no, no No, no, no En serio Si eso me era Golpe en la cabeza Es que me Tira ¿Por qué me mató? ¿Por qué me mató? Qué estupidez Bueno Oh, my bitch Toma This ¿En serio? Au No, no, no Cuidado 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 Oh, no Oh, what? ¿Por qué me baja vida Grelia? Qué mentira Debería bajarme vida Ah, te gané Que gané Que gané Ya, me voy Chao No, qué mentira Con eso De que me haya Quitado vida En esa parte Bueno Lucha duradera A ver Tu enemigo Y tú tenéis ataques Muy débiles En este momento Para los que me pagan En este momento Para los que quito Sombra contra Torbellino Ajá Este tiene la misma arma que yo Eso se llama Torbellino No sé por qué Si más mal le puse el nombre Au No No, que bajaba un poco Puta madre Yo no bajo ni miércoles De los que bajaba antes Yo no bajo nada Toma ahí Que torbellino Toma Mira eso en el aire Que no le hago nada O sea, si le lanzo la magia ¿Qué? ¿Le aumenta vida? Que mentira Toma ahí Toma ahí Ah, joder Ah, joder Ah, joder Ah, joder Ah, joder O sea, creo que no le bajo ni el shit O sea, en 60 segundos queda Y no le voy a hacer nada Y es solo una sola pelea, ¿no? Joder Joder Me quito un huevo En medio del olio Por suerte no hay regeneración de vida Porque si no sería una marijonada más Del juego O sea, que no le quito nada Que son 30 segundos Igual él tampoco me quita mucho, ¿no? Pero él quita más, obviamente, con tu arma O sea, que la magia no le hizo nada O sea, que le aumentó la vida Como digo Que desgracia Así le había quitado más vida yo Él sigue ganando Porque el juego le da la ventaja Debería ser Ah, le quitaste más vida Y ya ganaste tú, ¿no? Pero no No más No, no, no No mueres Bueno, pues me ganó Eh, ya ni modo No, ya sabemos cómo tenemos que vencerlo Obviamente tenemos que aumentar el daño en el arma ¿Y cómo se hace eso? Pues leveleando el arma, ¿no? No No, no No, no Bueno Entonces, sería bueno también Comprar el casco Pero, como digo Para mejorar Preferirle el arma primero Y vamos a ver si nos alcanza por el casco Y... Y si alcanza Bien Vamos a esperar Y... ¿Qué más? Bueno, las arrojadizas Como siempre Nunca las compro Debería comprar La que sigue todavía Del nivel 34 O sea, el siguiente nivel Cuesta 3 millones y pico Ah, la serie Y la siguiente 9 millones Casi 10 millones de moneditas de oro ¿Qué? Mamá Pero bueno Después de esto Me gustaría también sacar Como digo Esta magia Me faltan monedas aún Pero ya las sacaré Cuando sea nivel 34 Pues ya Eh... A ver Probemos entonces en el torneo A ver qué tal nos va ahí De paso que Esperamos la leveleada De lo demás Sombra contra el ladrón ¡Ajá! Este tocayo de ladrón Que nos... Que nos acompaña ¿O cómo es? Seguramente ¿Eh? Familiar lejano Oh, vaya gracia ¿Cómo va a ir? Obviamente le quito Lo mismo que él me quita Parece No, no, no Porque mentira Madre Ay, qué Huevada Que no le doy Ah, me mató Me espaldeó Con esa huevada Pero bueno No, no le he dado Varios golpes Que tenía que Pero bueno No importa No importa No importa No importa Mira cómo está Chato, madre Au En el aire En el aire Como el Tekken Como el Tekken En el aire No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No Toma Ahí Eso Eso es Rompiendo la defensa Joder No Casi me mete el Chidori El Chidorazo Cuidado Cuidado con el Chidorazo Pega abajo Maldita sea ¿Por qué te agachas? Ya está Va uno Va uno Va uno Mira 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 cómo tengo la palanca Por debajo Mira 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 Toma ahí Toma ahí Tremendo revés Mira Todo lo que me bajó Au Joder Los aviones Los aviones Clásico de los aviones En el top Toma moja Chico Chico En tanto No se congele De gracia A madre Contigo No Ay Dios Otra madre Que no le doy Pero pega bien Animal Puta Me espaldeó Me espaldeó Con esa hueva Taque No sé por qué a veces Se pone a dar golpes Esos de Como que el codazo No sé No estoy cerca De él Pero No importa Vamos de nuevo Con el arma mejorada Me imagino Que debo hacerle más daño A ver A ver Querido ladrón Déjate querer Déjate querer Ya Déjate querer No le hago ni miedo Pero es igual Lo mismo que nada Chau Déjate Eso Eso es Creo que quito un poquitito más ¿No? Pero Bueno A lo que he quitado antes Y a lo que se deja pegar También ¿No? Los muchachos también Bueno Es un arma De Distancia media Así que No es de que tenga Mucha distancia Como para Aciertarle siempre los golpes Aquí por ejemplo Le acabo de dar Cinco golpes ¡Ala! Cinco golpes seguidos Y ya me mató Ya Con esa huevada Del revés Ya me Madre Qué mentira Va de nuevo Creo que con el revés Nomás me ha quitado Todo Y ya está con shock Puta que la que me salvé Eso Crítico Toma ahí No mueres La madre Golpea Como quiero Joder Pinche personaje Golpea con su codito Intentando Llegar Pero no llega Ni llega Tiene más distancia Pegando con el puto brazo Pero no No lo hace Pero bueno Vamos a equipar El casquito Que acabamos de comprar Y a ver Mejoremos La armadura Creo que vamos a mejorar La armadura Un millón Si No Mejor el casco Solo porque Está más barato Y también Ah la shit Del arma No No De allá Falta poco Para el leveler También el 34 Así que Vamos a ir una pelea Más Creo Creo que mejor Lo vamos a dejar Hasta aquí Si Lo vamos a dejar Hasta aquí Así que Nada Espero que les haya gustado Esta parte De Shaofite 2 Recuerden Si desean más Denle like Comenten Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video Amigos Chao Chao